¡Hola, hola! Bienvenidos a Battlefield Mobile En primera persona, bienvenidos con un nuevo video de los señores con bastantes noticias, bastante información Y hoy les voy a explicar como pueden estar registrándose a Battlefield Mobile También vamos a ver el tema del gameplay y los requisitos mínimos que estaría pidiendo Para que se puedan estar registrando en este nuevo juegazo que vamos a tener Va a ser una competencia directa a lo que sería Code Mobile, que actualmente pues lo tenemos Entonces va a estar bastante, bastante genial También recuerden, muy importante compartir este video Para que así sus amigos también se puedan estar registrando a Battlefield Mobile Y apenas salga lo que diría el tema de la beta, todos pueden estar jugando juntos y armando equipos Las personas que anteriormente han jugado Battlefield Mobile en lo que sería consolas y PC Han podido ver que se diferencian bastante por lo que sería el tema de la destrucción del mismo mapa También es bastante diferente a lo que diría Code Mobile y le va a ser bastante, bastante competencia También vamos a ver el tema de los gráficos que están demasiado interesantes Entonces recuerden que este juego va a salir para el 2022 como les he dicho en videos anteriores Pero muy importante señores, muy importante es que las betas si estarían saliendo en este 2021 Las alfas y las betas, entonces podemos hacer el pre-registro y obviamente cualquier beta que estén abriendo nueva Aparte de esta le estaré teniendo inmediatamente al canal para que todos se registren y todos lo puedan estar probando Entonces vamos a empezar con lo que sería el registro de Battlefield Mobile en la Play Store Primero que todo acá como pueden ver en lo que sería el celular Vemos que ya me aparece el registro previo, pero ¿cómo logré esto? Simplemente tienen que descargar un VPN En este caso les recomiendo Kiwi VPN o Filipinas VPN Los líneos están dejando acá en la descripción para que no tengan que buscarlos, ¿vale? Esto lo descargan inmediatamente en la Play Store Por ejemplo acá voy a un dile a Filipinas VPN Que sería uno de mis favoritos Entonces acá como pueden ver estoy conectado Simplemente le dan acá a seleccionar lo que sería la ciudad Y vamos a colocar Filipinas señores Filipinas que sería el país en el cual estaría saliendo Battlefield Mobile Obviamente cuando esté saliendo pues vamos a tener que descargarlo por VPN Y jugarlo por medio de VPN Eso lo vamos a estar viendo posteriormente para ver que tal que nos corre el tema del ping Y como podríamos estar mejorándolo Entonces después de que estemos conectados a lo que sería Filipinas Les va a aparecer en la parte de arriba el icono de que el VPN está prendido ¿Qué vamos a hacer después de esto? Vamos directamente a ajuste de nuestro celular Y le vamos a dar aplicaciones Después de darle aplicaciones vamos a darle administrar aplicaciones Y vamos a borrar lo que sería el caché y los datos de la aplicación de la Play Store Entonces esperamos que cargue Y acá vamos a darle a Play Store señores Vamos a darle forza de tensión y limpiar datos Entonces cuando le den a borrar todo Prácticamente te va a borrar inmediatamente toda la información de la Play Store Pero esto no tiene nada que ver con lo que vea tus datos personales o tus cuentas Para que lo tengan claro Entonces después de que borran todos los datos Yo ya lo hice anteriormente Entonces después de que borran todos los datos Vamos a la Play Store y abren el link que les estoy dejando acá en la descripción también En el cual está el link directo de Battlefield Mobile desde la Play Store Entonces inmediatamente te va a abrir Battlefield Desde la aplicación de la Play Store Y ya te aparece la opción de registro previo como me aparece acá Si te aparece que tu país no es compatible Entonces lo que les recomiendo es inmediatamente crearse una cuenta nueva de la Play Store ¿Cómo pueden hacer esto? Simplemente le dan a lo que diría la imagen que ven acá en la esquina Y ahí te va a aparecer tus cuentas Le das a la flechita de abajo y le das a crear nueva cuenta O agregar una nueva cuenta Esto todo lo tienen que hacer con el VPN prendido ¿Para qué? Para que esa cuenta nueva que van a crear de la Play Store Inmediatamente sea creada desde la región de Filipinas Y al momento en que van a entrar a lo que sería el registro de Battlefield Mobile Pues no van a tener ningún problema ¿Vale? Entonces acá lo voy a buscar otra vez Y acá va a aparecer en la parte de abajo Battlefield ¿Listo? Entonces le hundo ahí y le hundo a registro previo Y le hundo a instalar cuando esté disponible Entonces acá quedaríamos con el registro de Battlefield Mobile Está bastante genial Y vamos a analizar el tema de los gráficos Como no es nada complicado Es bastante sencillo lo que diría el tema del pre-registro Simplemente cambiar el VPN Borrar todo lo que diría el caché y la memoria De la aplicación de la Play Store Para que no te quede guardado con el país que tenías anteriormente Sino con el nuevo país que tenemos activado el VPN Y después de eso Al ver que te siga apareciendo que en tu país no está disponible Lo que diría Battlefield Mobile Entonces inmediatamente proceden a crearse una cuenta nueva de Play Store Para que le quede registrada con lo que sería el país de Filipinas Y así no tenga ningún problema al momento de estarse registrando Vamos a analizar el tema del gameplay señores Acá como podemos ver Tenemos bastantes imágenes de lo que diría el gameplay de Battlefield Mobile Acá podemos ver también el tema de los gráficos Como ven los gráficos no se ven tan exigentes Como se vería en otros juegos También recordemos que esta no va a ser la versión final de Battlefield Mobile Puede ser una alfa Entonces los gráficos se pueden ir mejorando Posteriormente como les pasó tal cual a lo que sería Apex Legends Mobile También recordemos que los dueños de Apex Legends Mobile Que sería EA Son los mismos dueños de lo que diría Battlefield Mobile Entonces vemos que EA se viene con toda Sacando estos dos juegazos Apex Legends y Battlefield Para la versión Mobile que tanto estuvimos esperando También vemos acá lo que hay otra imagen En el cual también podemos analizar el tema del arma Como les vuelvo a repetir el tema de los gráficos no está tan exigente Entonces esto me alegra bastante porque puede ser posible que corra en dispositivos de gama baja Sin ningún problema Acá también vemos el tema de los disparos como se estaría viendo Este mapa pues ya lo hemos visto anteriormente Pero la diferencia es que ya estaría en dispositivos móviles Acá también podemos ver la interfaz en la cual podemos estar modificando nuestra arma Estar mejorando nuestra arma También cambiándole el tema de los accesorios Las granadas, etcétera Listo como habilidades especiales Y también la parte de clases Entonces esto me recuerda bastante a lo que ya con Mobile Cómo podemos estar cambiando nuestra arma principal Nuestra arma secundaria También el tema de granadas Y habilidades extra que podría estar teniendo nuestro personaje Entonces haría el tema de los gráficos Y también la parte de la interfaz que teníamos dentro de Battlefield Mobile También muy importante EA sacó lo que haría preguntas y respuestas de Battlefield Mobile En el cual nos aclara bastante información De lo que haría este juegazo También el tema de los requisitos Que es demasiado importante Entonces acá nos dice ¿Cuándo estará disponible Battlefield Mobile en mi región? Y nos dice que lanzaremos Battlefield Mobile de manera constante Comenzando con una serie de pruebas de juego más pequeñas En Indonesia y Filipinas El primero de ellos comienza en otoño del 2021 señores Y solo estará disponible en dispositivos Android Para que lo tengan en cuenta Entonces ya tenemos más o menos una fecha estimada De cuando estaría saliendo la primera beta de Battlefield Mobile También nos dice que a medida que continúan las pruebas Ampliarán el tamaño de cada una de las betas Y agregarán nuevas regiones Tal cual pasó con Apple Slay Mobile También le preguntan acá Que si Battlefield Mobile será un juego completamente gratuito Y les dice que Battlefield Mobile será un juego gratuito Y lo único que uno estaría pagando Serían artículos cosméticos O sea skins También contará con sus propios pasos de batalla Cosméticos coleccionables Y desbloqueables exclusivos de este juego móvil Entonces que quiere decir esto Battlefield Mobile va a ser completamente aparte Con los otros Battlefield ¿Listo? Entonces esto le permite que sea desarrollado únicamente Para dispositivos móviles Y que tenga muchísima mayor optimización ¿Vale? Esto es bastante, bastante importante Para las personas que lo quieran jugar En dispositivos de gama baja También va a tener su propio skin Sus propios pasos de batalla Todo va a ser completamente aparte Lo único que si puede estar relacionado Sería el tema de las armas El tema de los mapas Que sería más un tema de gameplay Que del sistema en general También le preguntan ¿Para qué teléfono estará optimizado Battlefield Mobile? Y nos dice que todavía está en desarrollo Y se está optimizando para ejecutarse En una variedad de dispositivos Esta prueba de juego estará disponible Específicamente para teléfonos con Android 7.0 Y versiones posteriores Los dispositivos móviles admitidos por esta prueba No representan el lanzamiento final Y admitirán más modelos en el futuro Para los que ya llevan tiempo en el canal Podrán ver que efectivamente pasó esto mismo Con lo que haría a PC Mobile Que al inicio solo dejaba correr Dispositivos de gama alta Y después fue bajando Hasta que actualmente está corriendo En dispositivos de gama media Pero en la versión global Estaría saliendo por dispositivos de gama baja Entonces cada vez lo van optimizando más Lo van mejorando Para que corra en muchísimos más dispositivos También no nos menciona exactamente Lo que haría el procesador O memoria RAM que estaría pidiendo Pero simplemente nos dicen Que va a estar disponible en Android 7.0 Y posterior Entonces todos los que vayan a hacer Era el registro Y le aparezca que su dispositivo no es compatible Pueden dármelo acá en los comentarios Y así vamos viendo Que requisitos más o menos Estaría pidiendo Battlefield Mobile ¿Vale? También nos dice que el contenido Se incluirá en Battlefield Mobile Y nos dice que el juego Aún está en desarrollo Y el equipo está trabajando Para garantizar Que Battlefield Mobile Realmente se sienta como un Battlefield En su esencia Para empezar Solo se podrá jugar En el mapa de Grand Bazaar Que es el que vimos En las imágenes anteriores Y el modo de juego clásico Campo de batalla conquista A mi me parece que el mapa de Grand Bazaar Para mi opinión Es uno de mis favoritos Es el que más me gustaba Cuando jugaba Battlefield Mobile Anteriormente En lo que era consola Entonces me parece Que está bastante genial Que hayan elegido exactamente Este mapa Y así vamos a ver También el tema de rendimiento Y que tan fluido Estaría corriendo En dispositivos de gama baja Media y alta También nos dicen Que los jugadores Mantendrán su progreso Al final de las betas Y les responden Que no Que todo el progreso Que se haga en cualquier beta Que estén sacando Será completamente borrado Y todo estaríamos empezando Desde cero En el lanzamiento global También acá le preguntan Que si el juego De Battlefield Mobile Se podría estar descargando Desde otras aplicaciones Aparte de la Play Store Y les responden Que solo estaría disponible En la Play Store Y que no se recomienda Estar descargando APKs Porque pueden ser bloqueadas Tal cual pasó Con Apple Play Mobile Solamente nos está dejando Descargar desde la Play Store Y al momento en que La gente intenta entrar Por medio de APKs externas Nos lo está dejando Ya que pues Al momento de iniciar sesión Les está pidiendo El registro Desde la Play Store Y también aclaran Que Battlefield Mobile Va a ser completamente Aparte de Battlefield De consolas y de PC Tanto el pase de batalla Como el tema De las armas Las skins Todo va a ser Completamente diferente Va a ser un juego Completamente nuevo Señores Entonces haría la información Que tenemos actualmente De Battlefield Mobile Yo sé que es bastante Bastante información Pero este juegazo La merece Apenas esté saliendo O tengamos fechas La estaré teniendo Inmediatamente al canal Para que todos estén informados Y todos podamos Jugarlo Sin ningún problema Y listo Saben que les gustó El video Y les sirvo la información Pueden darme un grosso Like acá O se pueden suscribir Al canal Para recibir todos los videos Que usan diariamente Pueden activar la campanita Para no perderse ningún video Pueden compartir este video Con sus amigos Porque seguro que les va a gustar Y se van a emocionar Y se van a emocionar Con lo que diría Battlefield Mobile Y el tema del registro Que es muy importante Que lo compartan Para que sus amigos También se puedan estar Registrando Y cuando salga la beta Todos puedan estar jugando juntos También recuerden Que en mi Discord Nos hablamos bastante Battlefield Mobile A PSD Mobile Valora Mobile Y mi canal de Twitch Donde hacemos directos Los estaré dejando Acá en la descripción Junto a todas Mis redes sociales De su contenido diariamente Entonces los invito A seguirme Y no olviden Hasta el próximo video Y Chao 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 Chao